Lo primero que no es, no va a salir de la puerta El almuerzo pa' meter las puñetas con ganas de gran Desde el manco de la barra, de esa barra Y en el marco de sus obras, noches de paso de guerra Era una mujer extraña, se veía para su ropa Me senté y me dije hola, con mi hijita de la mamá Ella vive en castillero, pues en baña con amor La mujer dijo que tira, pero que se ha casado Era quien por un millón negra, ya no había un acuerdo yo Cuando le dije bailar, dijo claro, ¿por qué no? Su cuerpo pegando al mío, la sangre me arrojó Y después de dos canciones, que la boca me empezó Tomás, ya te destrozé Tomás, ya te destrozé En un montil de paso las medias negras volar Callejón a los distancias y en su cuerpo aterrizar El sonido de color, nuestros cuerpos se juntaron Y si no se amamos más, quiero las fuerzas nos faltar Despertar como las nueve, no sé qué hora se marchó Solo aquí en las medias negras, que le dejó en el hurón Me buscaba en aquel bar, pero ella nunca volvió Me dejó su medias negras, pero mi alma se llevó